La presa de Mata está a nada de alcanzar su máximo nivel de captación y comenzar a verter los excedentes de agua de lluvia que ha acumulado en los últimos días. Con esto, literalmente, este vaso de captación junto con la presa de la Soledad y la Esperanza regresaron a la vida después de la intensa sequía que amenazó con prácticamente desaparecerlas. ¿Qué tal amigos? Seguidores, aquí de Ecos de Cuevo, no estamos en este ya lunes 22 de julio, estamos aquí en la parte trasera de la presa aquí de Mata. Vean, ya se llenó la colita de agua, así que prácticamente este vaso de captación ya alcanzó sus máximos niveles de captación de agua de lluvia. Vean, son buenas noticias para los guanajuatenses, sobre todo para aquellos que reciben esta agua que se almacena en este vaso de captación, aquí en la zona de Pastita, de la presa. Vean, nada más, qué bonito se ve en este lunesito, esta presa prácticamente a tope, después de que hace unos meses parecía que iba a morir de sed. Pero ahora vean nada más lo que es el milagro de la naturaleza, a todo lo que da la presa aquí de Mata en cuanto a la captación de agua de lluvia. Y vean nada más, si como se ve el clima, seguirá lloviendo en esta semanita, ojalá que San Pedro nos siga bendiciendo con este vital líquido conocido como agua de lluvia. Pues ahí están estas buenas noticias que le traemos aquí a través de Ecos de Cuevo, esta es la parte trasera conocida como la corita. Ahora vamos a la compuerta. Vean, nada más, aquí estamos divisando la compuerta, prácticamente le falta poco para que alcance su máximo nivel y comienza a expulsar agua o su excedente de agua de lluvia. Esta presa, pero lo importante es que ya, ya creo que ya le hicimos por este año, según aquí el presidente consejero del CIMAPAC, Héctor Javier Manuel Ramírez, ya por este año ya tenemos con agua de lluvia suficiente para no sufrir por el fantasma de la sequía. Vean, como pueden observar, casi ya es nada lo que falta para que el excedente que guardaría esta presa comience a fluir rumbo al río de las palomas. Vean, prácticamente aquí está, ya llegó aquí a la orilla del vertedero, pero aún le falta, como decimos, un poco para que esta presa de mata pueda alcanzar su máximo nivel. Pero cuando menos, repetimos ya, ya el panorama ya es otro el que luce, porque meses atrás realmente lucía un panorama más que triste, negro y desalentador ante la falta de agua de lluvia. Vean, nada más, qué bonito lo bonito. Vean, qué bonito. ¿Qué le parece aquí? Estas imágenes que le traemos como siempre, ecos de cuévanos de nuestras presas y de nuestras campiñas. Vean, qué bonito es lo bonito. Échese un tajo de ojo. Vean, aquí hay gente pescando de paseo, aprovechando la belleza natural que ofrece esta presa de mata. Más que no hay que meterse a nadar, porque nos ahogamos. Ojo. Vean, otra cara de la presa de mata, ya prácticamente a unos cuantos metros o metros cúbicos de alcanzar su máximo nivel. Por mientras ya, ya, ya la hicimos. Ahí está. ¿Qué le parece? Aquí está el tiro de cómo va la recuperación de la presa de mata. Ya prácticamente está alcanzando el 100% pero aún falta. ¡Ahú falta! No se me desesperen. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.